El proceso de 2024 significó para el PRI no solo un descalabro, sino la amenaza real de una pronta extinción. Por si fuera poco, al margen de los precarios resultados en estas elecciones, el partido parece empeñado en cavar su propia tumba. La Asamblea Nacional del PRI determinó a puerta cerrada prolongar el periodo de su dirigente Alejandro Moreno y permitir al Comité Nacional enajenar los bienes del partido. Veracruz es fiel reflejo de esta realidad decadente. El comité estatal que encabeza Adolfo Ramírez Arana representa muy poca cosa en términos electorales. La dirigencia estatal priista se asume como una oposición firme y clara. Sin embargo, es evidente que el partido representa cada vez menos en Veracruz, donde en ocho años pasó de un millón trescientos mil votos a menos de trescientos ochenta mil. De ese tema le voy a platicar en mi columna de este martes y le invito a leerla en Horacero.mx.